El 4 de septiembre se abrieron las puertas de lo que será el centro de urno para personas con uso problemático de droga, asesoramiento y atención familiar. Si bien comenzó el dispositivo Ciudadela a trabajar, ya tiene su lugar físico, propio. Y hoy con alegría estamos recibiendo la visita de Dardo, de quien va a dar más detalles técnicos y asesoramiento, reducido en minutos para que ustedes puedan transmitirle a todos los vecinos del departamento de Florida. Con alegría, con Fernando, lo estamos recibiendo a Dardo y bueno, es parte de su equipo de trabajo habitual de la Junta Nacional de Drogas. Está atendiendo, estamos en unos 30 usuarios que son los usuarios que atendía el dispositivo Ciudadela, pero vuelvo a repetir, ya instalado en un lugar físico donde es Lezaeta 1230, casi G. Berucher. Así que bueno, con mucha alegría, sabido es que el próximo 27 de septiembre será la inauguración oficial de lo que será el centro de urno con la presencia del Presidente de la República, ministros y bueno, hay que hablar todo lo que es la Junta Nacional de Drogas y nosotros con el Intendente, lo que es la Intendencia de Florida.